Bueno, pues ayer sobre las 2 de la madrugada aproximadamente nos avisó un vecino a la patrulla que teníamos de servicio porque escuchaba ruidos de desprendimiento en la zona del castillo, bueno, en la zona de Puypinos. Estuvieron comprobándolo, escucharon que ciertamente caían piedras, se pusieron en contacto con el cuerpo de bomberos y se hicieron una valoración primera y vieron que había peligro de desprendimiento, con lo cual inmediatamente procedieron a desalojar a todos los vecinos de las viviendas. Afortunadamente, sobre las 5 y cuarto o 5 y media de la mañana se ha producido un desprendimiento de la ladera que ha afectado a otras casas. Afortunadamente habían sido desalojadas, que yo tengo que felicitar públicamente a mis compañeros de la policía local porque han intervenido estupendamente, han salvado 12 vidas y eso es lo más importante, que todos estén bien. Nosotros somos el turno de mañana, hemos llegado por la mañana, pues hemos estabilizado un poco la zona, hemos bajado a la zona para que la gente no venga y estamos esperando a que vengan los perros de rescate y por si hubiera alguna persona. Los compañeros de la noche sí que estuvieron a las 2 de la mañana, desalojaron todas las viviendas y a las 5 es cuando ha pasado el derrumbe. Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? La información es que gracias a la actuación de la policía pues han podido salvar unas vidas, ¿no? Y aquí en Alcañiz porque han desalojado aproximadamente a las 12 de la noche a la vista de la inestabilidad del talud y poco más tarde pues se han llevado las casas por delante, ¿no? Afortunadamente ya sin nadie dentro, por lo tanto, primera felicitación a la policía porque en estos momentos pues por desgracia estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Peor. Y ahora mismo, pues bueno, estamos esperando que llegue el geólogo, han venido todos los cuerpos y fuerzas de seguridad para acordonar la zona, está todo desalojado y esperando la visita del geólogo para que nos diga, ¿no? Cómo tenemos que empezar a actuar, en principio no queremos hacer ningún trabajo aquí en la parte de abajo hasta que la zona de arriba esté estabilizada.